Muy buenas tardes ¡Halo! ¿Cómo estás, Rumpi? ¿Y con quién hablo? Con Eduardo ¡Eduardo! Sí ¿Y qué pasó? No sé si te recuerdas, yo te había llamado hace unos días de que yo vivía en el norte y cumplía funciones aquí en la ciudad de Arica ¿Usted cumplió funciones en la ciudad de Arica? ¿Y de qué hablamos más o menos? De que yo me quedaba en la casa de un colega y un día me quedé garreteando y se me tiró la mamá y ya la mamá con la bolola tirando ¡Oh! Y de ver a que el loco se curó, si me acuerdo el loco, si me acuerdo Ya, pues la cosa es que pasó yo llegué del baño y se me tiró la mamá los dulces Y yo vine con la mamá, po Chula, comiéndote la mamá del amigo, loco Y la cosa es que ya pasó, la mamá se quedó dormida y después me tiré a la bolola, mi amigo Oye, pero qué lindo Oye, el amigazo, weón ¿Estás ahí para metarte un carrete, loco? ¿Qué hay a hacer este fin de semana? No, pero espérate, no es nada eso Y el problema es que el complicado es que nada más mi amigo quedó embarazado ¡Oh! Y de la bolola no es, po Claro Y más encima me llega a contar el otro día y me dice que su bolola está embarazada y que va a ser papá Oye, no sabés na' que te estoy haciendo un hermanito, le dijiste No ¿Ah? Sí, pero el problema es que él no puede ser papá, pues ¿Por qué? Porque en su examen no sale eso O sea, voy a cortar la... Bueno ¿Ah? Claro Pues ahí no... O sea, le hiciste la gracia por los dos lados Sí, y más que vamos a cortar el rompio y voy a perder la pega a todos ¿Ah? Puedo perder trabajo, todo ¡Chú! No, o sea, hay a perder trabajo hay a perder amigos hay a perder la bolola o que es que te aguanto ¡Oh, no! O sea, de ser... de ser un tipo solo ahora está ahí con cinco, güey ¡Claro! No lo... No lo encuentro nada divertido, compadre No, si no es divertido imagínate cómo me siento ¿Ah? Fue algo que... que pasó, se dio y ahora está pero está vulgarmente a los copos y... imagínate mi amigo él no puede ser papá porque a mí me dijo la... la polola Compadre, esto es lo que se llama estar en un problema de verdad Claro, por eso te he llamado o sea, no sé por... cómo empezar cómo decir esta cuestión a la primera persona que se lo he dicho a ti Es que a quién le más le tenés que decir a tu amigo Sí, vos Tu amigo se te aire encima pero con todo, compadre No, y puedo perder la pega todo, o sea Es que vais a perderlo todo si vos crees que uno puede andar así No No, no, no No Me entendiste bien si la locura allí, loco vamos teniendo sex y todo pero puta hay condones qué sé yo chido afuera no sé, vos papito pero es como demasiado Sí, aquí la... está buena la pega o sea, pero esa falta de grado aquí ¿Está ahí fuera? Sí ¿Qué quiere que le diga? A esta altura, papito preocúpese porque vaya a tener una cantidad de gasto y problemas anímicos que el estrés se te va a salir por la oreja Esto es ¡No sabes qué desperdicio tengo en el alma!